Y había dicho que vamos a continuar con la resolución del problema 2. Entonces, ya, ¿alguna duda hasta aquí de lo que hemos hecho? Si alguien tiene alguna duda existencial, ¿por qué el rotor, por qué la fuerza, no sé? Yo creo que es el momento antes de que sigamos, para que nos vayamos enchufando de nuevo con el problema. Si no hay duda, le damos entonces. ¿Ya? ¿No hay dudas? Entonces, continuamos con el problema. Están viendo ahora el enunciado del auxiliar, supongo. Si es así, entonces lo que nos había quedado pendiente es calcular la rapidez con que la partícula llegue al origen. O sea, nosotros sabemos que en algún punto la partícula va a llegar aquí en un tiempo final, hasta aquí el origen. Y nosotros queremos calcular con qué velocidad llega el origen. ¿Ya? Entonces, ¿alguna idea de cómo hacer esto? Y aquí es donde vemos la potencia que tiene trabajo y energía. Entonces, ¿alguna idea? ¿No? ¿Están escuchando siquiera esto? Siento como que estoy hablando a letter. Sí, estamos escuchando. Ya, vale. Ya, entonces, ya, ok. Entonces vamos a calcular la velocidad. Entonces, lo que vamos a utilizar es, vamos a ver de antemano como un bosquejo de qué es lo que vamos a hacer, para que después tenga sentido qué es lo que vamos a hacer paso a paso para calcular la velocidad. Entonces, nosotros sabemos, y yo creo que esto quizás no lo alcanzaron a ver con el profe, pero hay algo de lo que se ve en los cursos anteriores de física, que es la conservación de la energía. Entonces, nosotros sabemos que la energía, no sé cómo anotan la energía cinética. Yo la anoto como K en realidad, pero algunos lo llaman T. Pero bueno, da lo mismo. Entonces, esta es la energía cinética. Entonces, la energía cinética final más la potencial final menos la energía cinética inicial menos la energía potencial inicial. O sea, esto no es más que la energía, podríamos llamarlo delta E. ¿Ya? Podríamos llamarlo delta E, que sería, entonces, la energía final menos la energía inicial. Y esto va a ser igual a los trabajos no conservativos. ¿Ya? Eso es como algo que se conoce de los cursos anteriores, supongo, que tiene relación con que si, por ejemplo, no hay trabajos no conservativos, entonces la energía se conserva. Es decir, la energía final es igual a la energía inicial. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿eso lo saben, cierto? ¿Ya? Entonces, bacán. Entonces, lo que nos pide esta fórmula, entonces, es conocer hartas cositas. Entonces, lo primero, ya, y aquí el trabajo no conservativo. ¿Cuál sería el trabajo no conservativo? En este caso, bueno, el trabajo que hagan las fuerzas que no son conservativas. En este caso, F sub B. Entonces, este sería el trabajo debido a B, en este caso. Pero, en general, va a ser la fuerza no conservativa. O sea, el trabajo no conservativo. Ok, entonces, la energía cinética inicial o final va a estar relacionada con lo que queremos. Entonces, esto va a ser un medio. Un medio de la masa, ¿cierto? Por la velocidad final al cuadrado. Y esto es lo que queremos conocer. Esa es nuestra incógnita. Ya, más la potencial final, que no sabemos cuánto va a valer, menos la energía cinética inicial. Y vamos a volver ahora al enunciado, para ver que esto parte desde el reposo. Ah, no, dice... No, no, no parte del reposo. Parte desde 1.1 moviéndose con rapidez inicial B sub 0. Entonces, parte con una energía cinética inicial, que va a ser un medio de M B sub 0 cuadrado. Y el potencial al inicio, que tampoco sabemos cuánto vale. Y esto va a ser igual al trabajo no conservativo. ¿Ya? Entonces... ¿Podría ser igual al trabajo conservativo? ¿Cómo? ¿Podría en otro caso ser igual al trabajo conservativo? Sí, hay otro teorema que se llama... Que ese es como el más adecuado para este problema, pero como no lo han visto, no lo quería utilizar. Que dice que la diferencia de energía potencial es igual a la suma de todos los trabajos. ¿Ya? Aquí está lo mismo si es conservativo o no conservativo. O sea, esto podría ser expresado como trabajo conservativo más trabajos no conservativo. ¿Ya? Y esto también podría ser la sumatoria de los no conservativos. En este caso tenemos solo uno. ¿Ya? Pero eso lo van a ver después. ¿La variación del potencial o del cinético? Porque... ¿Cómo? Ah, este sería... Claro, K es cinético. ¿Ya? Algunos lo anotan como T, pero no sé... O sea, no sé cuál es la que están viendo con el profe. Pero en definitiva está en energía cinética. También lo podría anotar como energía cinética, pero yo creo que K es mejor porque así se encuentra también en los libros. Bueno, algunos libros también le llaman T. Pero esas son como las dos grandes posibilidades. ¿Ya? Entonces este teorema lo van a ver. Es muy poderoso este teorema, pero para después. ¿Ya? Entonces, hasta ahora claro, lo que vamos a hacer... O sea, estamos utilizando esta fórmula K, que es la conservación de la energía. Aquí expandimos un poquito más la fórmula en términos de la energía cinética y el potencial, y aquí reemplazamos lo que conocemos. O sea, lo que conocemos y que queremos conocer. Esto es lo que queremos conocer, esto es lo que conocemos. Lo que no conocemos, por otra parte, sería el potencial final, potencial inicial y el trabajo no conservativo. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí claro? ¿Alguna duda con esta parte? ¿No hay ninguna duda? Ok, entonces continuamos. Entonces, lo que queremos nosotros calcular, entonces, es el potencial por una parte, y evaluarlo, ¿cierto? En las posiciones inicial y final, y el trabajo no conservativo. Entonces vamos a calcular primero el potencial. Entonces el potencial, que antes lo llamamos B, pero U también es otra letra alternativa, tal como K lo era para la letra T. Entonces U, de nuestra fuerza conservativa, va a depender solo de R, ¿cierto? Y nosotros calculamos en la parte, en la pregunta 1, una expresión para potenciales de este tipo. Entonces vamos a volver aquí, y recuerden de esta expresión de acá. Entonces, aquí nos dicen que para calcular un potencial de este tipo, nosotros tomamos menos la integral de O, R0 hasta R, que en nuestro caso sería desde R0 hasta R, y integramos la función de la fuerza con respecto a R. Aquí solo cambiaría que estamos utilizando R, pero es la misma idea. O sea, en este caso, R es idénticamente R. Pero la idea es que también se acostumbran a que pueda aparecer de este tipo también. Y ahí significa exactamente lo mismo. Ahora la pregunta es, ¿cuánto vale nuestra fuerza en función de R? Y aquí sería de R. Entonces, ¿cuánto vale F de R? ¿Alguna idea? Entonces, F de R vale justo lo que está aquí. O sea, menos a R a la 3. Entonces vamos a tener aquí, ya, esto lo voy a correr un poquito y vamos a reemplazar, o simplemente lo hago todo de nuevo acá. Entonces va a ser menos la integral de R0 hasta R de menos a R a la 3 de R. ¿Ya? Y ahora nosotros sí sabemos cómo calcular esto. Este punto de aquí es totalmente arbitrario, así que nosotros lo vamos a elegir como 0. ¿Por qué lo vamos a elegir 0? Para que el potencial en 0 sea 0. Ya nosotros podríamos elegir cualquier punto y pueden ustedes comprobar que va a dar lo mismo. Ok, entonces nosotros podemos sacar el A porque es constante para la integral, entonces, y con el signo menos se va a cancelar. Entonces me va a quedar A la integral de 0 a R de R a la 3 de R. Entonces esto de aquí va a ser A por R a la 4 partido en 4. Ya, entonces este sería nuestro potencial. Perdón, pero ¿por qué ocupas esa fuerza para el potencial? Porque es la fuerza que es conservativa y todas las fuerzas conservativas definen un potencial. Es que me confunde, ¿por qué tiene que ser el trabajo no conservativo pero las fuerzas no conservativas? ¿Cómo? 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 ¿No se te cortó al final? Que el trabajo es no conservativo pero las fuerzas con las que se calcula sí tienen que hacerlo. Como que me confunde eso. Es que ahora no estamos calculando el trabajo. Recuerda que teníamos varias incógnitas que eran el potencial final, el potencial inicial y el trabajo no conservativo. Ahora estamos en la fase de calcular el potencial. ¿Ya? Para calcular UF y UI. Estamos calculando el potencial. Y el potencial se define como como bueno, hay una definición que la damos aquí o que está también bueno, la había borrado pero era en general uno definía así el potencial como menos la integral de la fuerza punto de R. Y esa era la definición en general para un potencial y el potencial solo se calcula con las fuerzas conservativas porque de hecho eso es lo que hace que una fuerza sea conservativa también. Esa es otra característica. Uno puede decir que una fuerza es conservativa sí y solo sí define un potencial. No sé si eso va a crear un poquito más tu duda. O todavía te genera Entonces ahora estamos calculando el potencial de lo que puede generar el potencial que son las fuerzas conservativas y vimos nosotros que la única fuerza conservativa era F sub A. Ya entonces con eso calculamos el potencial. y nosotros de aquí entonces podríamos calcular ¿Siempre va a ser solo una fuerza? No, podrían ser muchas. ¿Entonces cómo calcula el potencial? Uno calcula el potencial se define como la suma de los potenciales iniciales o sea la suma de cada fuerza en definitiva. Uno puede decir como la suma de podríamos ponerle una etiqueta de la fuerza sub I ya sumar sobre I. En definitiva hay muchas formas de anotar esto pero por ejemplo yo tengo una fuerza 1 ponte tú fuerza 1 fuerza 2 fuerza 3 y todas esas son conservativas supongamos que todas esas son conservativas entonces el potencial que va a depender de R sería la menos integral de F1 más F2 más F3 todo eso punto de R ya y como la integral es lineal entonces yo puedo sacar esto puedo separarlo en ya no aquí no es esta la matra que esto va a ser como un potencial de F1 más un potencial de F2 más un potencial de F3 eso es en virtud de que la integral es un operador lineal o sea que distribuye con respecto a la suma ¿ya? así se calcularía para muchas fuerzas todas conservativas obviamente si por casualidad aquí metiste una fuerza que no es conservativa el potencial está malo o sea no tiene sentido porque el potencial la gracia que tiene y esto es me imagino que lo habrán visto con el profe es que un potencial define una posible está relacionada con la energía y la gracia que tiene es que no depende del camino que uno traza entonces nosotros vamos a poder calcular la diferencia de potencial de este punto por ejemplo de este punto con este punto de acá sin tener que utilizar en ningún momento que nosotros nos fuimos por esta curva que es la verde también podríamos habernos ido por esta curva de acá y el potencial la diferencia de potencial habría sido la misma incluso si nos fuéramos por esta curva de acá que se va para los negativos después vuelve esa es la gracia de los potenciales y por eso lo utilizamos por el contrario las fuerzas no conservativas no tienen esta propiedad y entonces el trabajo que hace una fuerza al irse por este camino es distinto al trabajo que hace la misma fuerza al irse por este otro camino o sea las fuerzas no conservativas no pueden definir un potencial porque dependen del camino que uno trace para llegar de un punto a otro entonces eso es como para tener un poquito más de intuición sobre por qué usamos el potencial y por qué es útil ya también podríamos haber calculado el trabajo pero sería innecesario entonces ahora vamos a calcular UI o sea el potencial evaluado cierto en 1,1 entonces ¿cuánto vale el potencial evaluado en 1,1? porque ahí estaba nuestra partícula cierto al inicio al inicio estaba acá entonces ¿cuánto vale el potencial ahí? esta es una muy buena pregunta ¿cuánto vale UI? ¿alguna duda? o sea alguna alguna idea raíz de 2 sería A por raíz de 2 a la cuarta partido en 4 y esto sería simplemente A ya entonces ahora vamos a calcular el potencial final que sería U evaluado en 0,0 y esto sería simplemente 0 ya entonces calculamos dos cosas que nos faltaban para esta formulita de acá calculamos el potencial final y el potencial inicial ahora nos falta el trabajo no conservativo ok entonces para calcular el trabajo hay otra definición que es levemente similar a la de potencial y es la siguiente entonces para calcular el trabajo vamos a poner la definición acá y va a ser también la integral desde un punto inicial hasta un punto final ahora esto ya no depende de R sino que tiene fijo los límites de integración y va a ser también la fuerza punto de R ya el elemento distinto ¿qué hay distinto? esto no es una coordenada arbitraria sino que es un punto fijo y no hay no está el menos de acá ya esa sería la gran diferencia entonces aplicado a nuestro caso vamos a tener lo siguiente entonces nuestro punto inicial es el punto 1,1 nuestro punto final es el 0,0 nuestra fuerza nuestra fuerza B la fuerza B está aquí ¿cierto? entonces la vamos a llevar para acá entonces la fuerza B ah sí la fuerza B entonces va a ser B por Y cuadrado en Y tongo menos X cuadrado aquí ya sí está bien Y cuadrado en J tongo producto punto el diferencial de línea ahora vamos a utilizar en cartesianas entonces en cartesiana este ya es más sencillo este sí se lo deberían saber yo creo que es de X simplemente en X tongo más DI en Y tongo más DZ o sea no digo que se lo deberían saber ahora pero más adelante sí se lo deberían saber es simplemente eso ya entonces vamos a calcular esta cosa de acá la vamos a llevar a la próxima página para que no tengamos que volver si tienen alguna duda recuerden que me pueden parar simplemente ¿tienen alguna duda? ¿o está muy claro todo esto? ¿no? ¿no hay dudas? antes que termine de escribir esto y yo por lo menos no ya ya ok entonces esto de aquí va a ser bueno voy a reescribir esto vamos de 1 a 1 ¿cierto? hasta 0,0 y aquí vamos a sacar como vamos a sacar el B que es constante y cuando nosotros hagamos este producto punto solo va a sobrevivir lo que tenga Y YX o sea lo Y con Y y aquí puede haber como una inconsistencia en general yo siempre metí esto como a confundir con los vectores pero estos son equivalentes o sea se notó Y tongo Y j tongo o X tongo Y tongo puede que se confundan pero no la voy a conocer la intención se me va simplemente ya entonces ahí estamos calculando el trabajo ah ya gracias entonces el producto punto aquí nos va a quedar este término de aquí que sería Y cuadrado de X después nos va a quedar este término de aquí con este término de acá que sería menos X cuadrado de Y ¿ya? y este no va a sobrevivir porque haciendo producto punto con Y tongo y con J tongo se va a morir ¿de acuerdo? entonces eso sería nuestra integral a calcular entonces aquí vamos a separar recuerden que era el trabajo entonces vamos a escribir que era el trabajo por mientras si tienen alguna duda este es el momento mientras yo corro esto para acá entonces esto era el trabajo no conservativo entonces el trabajo también lo podríamos llamar el trabajo de la fuerza B pero lo vamos a dejar como no conservativo para no inducir más confusión entonces esto va a ser B por la integral y aquí vamos a tener que separar estos límites de integración según lo que estemos integrando ¿ya? entonces vamos a separar esto en dos integrales ¿qué va a ser la primera? va a ser en X ¿cierto? porque tenemos un DX y nosotros en X vamos de 1 a 0 ¿ya? entonces vamos de 1 a 0 en X entonces aquí para ser más explícito todavía voy a poner desde X igual a 1 hasta X igual a 0 de Y cuadrado de X ¿ya? y aquí voy a poner menos la integral y también la misma idea vamos de Y igual a 1 ¿por qué de Y igual a 1? porque aquí hay un 1 hasta Y igual a 0 ¿ya? entonces vamos hasta Y igual a 0 y lo que estamos integrando es X cuadrado con respecto a Y ¿ya? entonces ahora es donde nosotros vamos a meter la información de que estamos viajando por una curva en particular ¿ya? y no es cualquier curva y esa es la gran diferencia con el potencial que fíjense que nosotros al potencial para calcular UI y para calcular UF nosotros no le dijimos por qué camino nos fuimos nunca le dijimos al potencial qué camino utilizamos simplemente le dimos el punto ¿ya? o sea donde estábamos primero que era acá y donde estábamos al final y esa es la gran diferencia con las fuerzas no conservativas en este caso estamos integrando una fuerza no conservativa y nosotros para hacer esta integral necesitamos decirle por qué camino nos vamos a ir y según qué camino tomemos estas integrales van a tener un distinto valor entonces aquí vamos a imponer entonces que nosotros estamos viajando por y igual x cuadrado ¿ya? entonces nosotros vamos a reemplazar nuestra curva entonces aquí vamos de x igual a 1 hasta x igual a 0 de y cuadrado ¿cuánto sería y cuadrado? ¿cierto? entonces nosotros aquí podemos calcular y cuadrado sería simplemente x a la cuarta entonces vamos a calcular esto sería x a la cuarta de x menos esta integral en y que va desde igual a 1 hasta igual a 0 y x cuadrado es y entonces estamos integrando y con respecto a y muy bien entonces nosotros ahora podríamos por ejemplo dar vuelta a las integrales para cambiar los límites aquí era x igual a 1 entonces esto podría ser menos b aquí lo único que estoy haciendo es un truquito para dar vuelta a los límites entonces esto va a ser de 1 a 0 ya no voy a poner que x igual o sea quería dar vuelta a los límites así que de 0 a 1 de x a la cuarta de x y aquí vamos a tener menos la integral de 0 a 1 estoy dando vuelta a los límites de esta integral de acá entonces esto de acá seguimos aquí va a ser menos b y la primera integral va a ser simplemente un quinto y la segunda integral va a ser un medio ya entonces nosotros podemos calcular esto entonces tenemos menos b y aquí ponemos como factor como mínimo común múltiplo 10 entonces aquí sería un 2 menos un 4 ¿está bien eso? menos 5 ya no sé sumar fracciones excelente entonces aquí tendríamos 3b partido en 10 corríjanme si estoy mal 2 menos 5 es menos 3 con este menos se cancela queda 3b partido en 10 ¿sí? ¿de acuerdo? ¿o me equivoqué en alguna parte? acá ¿no serían 2 menos o 2 más cuando pasa y el menos para afuera para cambiar los límites? es que aquí recuerda que tenemos más entonces el menos lo pasé simplemente aquí entonces eso como que me garantiza que puedo cambiar los límites ya entonces este sería recuerden estamos calculando trabajo no conservativo ya entonces esta sería nuestra respuesta para el trabajo no conservativo y ya podemos utilizar entonces nuestra formulilla que teníamos por acá entonces vamos a llevar esta formulilla para para tener que volver y ahí la vamos a ir reemplazando los valores recordemos que el potencial inicial es A y el potencial final es 0 ya entonces esto lo voy a anotar acá abajo y lo voy a escribir más arriba lo que corresponde entonces eso simplemente para acordarlo entonces un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado más el potencial final que era 0 menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado menos el potencial inicial que era A igual al trabajo no conservativo que está acá arribita y es 3B partido por 10 excelente entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular o despejar más bien de esta ecuación la velocidad final que es lo que nos interesa con qué velocidad llega al origen entonces ya entonces aquí me atraca el algebraico nomás y en estas cosas suelo equivocar más así que lo voy a decir con más o menos cuidado les pido que estén atentos por si la cago en algún momento entonces esto es más A más un medio de M B cuadrado medios y ahora voy a multiplicar por 2 y dividir por M entonces BF cuadrado va a ser 3B partido por 5M más 2A partido por M 6B 6B pero es que lo dividí con el denominador B0 cuadrado ya y ahora voy a sacar raíz y ahí tengo la velocidad final ya se cachó cómo llegamos al resultado tienen alguna duda se ve la potencia que tiene usar este método otra forma de hacerlo con cinemático por ejemplo es que sea insufrible ya ni siquiera lo recomiendo como ejercicio porque sería una matraca infinita ya entonces si tienen alguna duda este es el momento no creo que alcancemos a hacer la pregunta 3 así que dejo este tiempo para dudas disculpa podí volver un momento a la parte donde calculaste el potencial inicial que quiero ver algo si dale entonces aquí está el potencial inicial eso lo calculaste o sea ocupando solamente la fuerza es que me perdí un poco en cómo calculaste el potencial ¿cierto? sí ya el potencial se calcula claro al inicial el inicial es reemplazar este es nuestro potencial para la fuerza en general entonces lo que hicimos fue reemplazar el R que vendría siendo el R inicial uy ya el R inicial R0 es notemos que estamos en el punto 1,1 entonces sería el módulo la claro el módulo de el punto 1,1 ya y eso es raíz de 2 por eso reemplazamos aquí raíz de 2 y así calculamos el potencial inicial porque recuerda que el potencial solo nos pide a qué distancia estamos del origen ya ya gracias ya de nada ya alguien pregunta sobre la tarea ya podríamos quedarnos como los últimos 10 minutos hablando de la tarea si es que alguien tiene alguna duda de la auxiliar la para terminar de grabar cuando empecemos a hablar de la tarea yo tengo una duda entonces cuando calculamos el trabajo de las fuerzas no conservativas era entre comillas casi lo mismo que calcular el potencial solo que en vez había un menos o sea como la fórmula en sí la fórmula es muy 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 similar es muy similar ahora el cálculo en general es más laborioso o sea para calcular aquí está la definición el cálculo es más laborioso porque te vas a dar cuenta siempre que el trabajo depende del camino porque aquí tuvimos que reemplazar el camino aquí está el camino y lo reemplazamos aquí para el potencial si te fijas el cálculo como tú dices es muy similar solo que mira lo calculamos en una línea porque no depende del camino ya depende solamente de las posiciones finales iniciales o sea de la distancia al origen esto te dice por ejemplo que si nosotros hubiésemos estado no sé por aquí en un punto donde está raíz de 2 el potencial hubiese sido el mismo si esto fuera raíz de 2 y nos movemos de aquí hasta el origen el potencial la diferencia de potencial hubiese sido la misma que desde el punto en donde nos movemos pero no para el trabajo porque eso es no conservativo y depende del camino sobre que enfatice tanto pero hay que ser enfático con eso gracias ya de nada no sé si tienes alguna otra duda dale podrías ver el podrías mostrar lo final lo que se quedó la respuesta final si gracias gracias ya no sé si hay alguna alguna última duda de esto o no última si tienen muchas igual denle nomás se entendió en general voy a mostrar el resultado final por fin ¿cómo? voy a mostrar el resultado final por fin sí sí el resultado final está justo aquí ya entonces si no hay más comentarios del auxiliar voy a cortar la grabación ahora y con eso daríamos por terminar este auxiliar queda como la P3 queda propuesta para ustedes oye disculpa entonces el comentario ¿no?